Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abrazas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará, ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero, que bonito mi amor todo tu ser Si tú sabes Música